Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Agusneta. Les quiero pedir por favor, lo primero es si pueden darle like al video, ha bajado demasiado la tasa de like de los videos y necesitaría si pueden aportar. Y lo segundo es, si no estás suscripto, suscribirte. Muchos de la gente que ve mis videos no están suscriptas y me gustaría poder llegar a los 100k, que es el objetivo que tengo para cerrar el año. Por favor muchachos, gracias a todos y disfruten el video. Vamos a ver, analizando el sorteo de Champions con Agusneta. Agusneta, en tu opinión objetiva. ¿Qué te pareció este sorteo? ¿Robó el Barça? ¿Robó el Madrid? ¿Robó el City? Ah, una pregunta, ¿qué te pareció el grupo del Chelsea? ¡Alto grupo! Está gracioso, Solame, todos me están preguntando lo mismo, no sé cuál es el chiste. No clasificó, está bien, pero no importa, cuando gane la Premier y entre en el bombo 1, veremos qué onda. ¿Viste el partido en el que Enzo Fernández hizo el Zubi cuando metió gol? ¿El mejor mediocampista de la Premier League? Sí, lo vi. Lo banco, lo banco. Bien, 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 bien. ¿Qué te pareció este sorteo? ¿Quién robó? Alguien tuvo que robar, ¿quién robó? No, no, no. Claramente fue muy favorecido el Barcelona, pero coincidimos todos. ¿O no? En eso coincidimos todos, fue muy favorecido el Barcelona. Le tocó un grupo demasiado fácil, o sea, demasiado fácil. Pero, pero, es verdad que también el City salió bastante favorecido. Pero siempre. Porque, pero, ¿tienen miedo ustedes de que Haaland rompa el récord de Cristiano Ronaldo en goles en fase de grupo? Sí, un poquito tienen miedo. Porque contra el Leipzig ya hizo cinco, va a jugar dos partidos contra el Leipzig. Tiene que jugar contra el Estrella Roja y contra el Young Boys. ¿Se le acaba la mentira a Cristiano Ronaldo de los goles en Champions o no? ¿Qué onda? Mentira, pero ¿por qué mentira? Mentira. Ah, todos goles contra equipos chicos. ¡Meter, pollo! No, no. Como lo que va a ser. Como lo que va a ser. Y Haaland, no sé, en las finales nunca apareció, pero bueno. Bueno, el récord de Cristiano es que tiene goles en todos los partidos de fase de grupo. O sea, metió en los seis partidos de fase de grupo, el metió gol. Ok. Y Haaland lo va a hacer. ¿Haaland lo va a hacer? No, por favor. Pero les dolería mucho, en serio, que Haaland tenga el mismo récord de ese que Cristiano. Tanto les dolería. ¿Qué les jode? ¿Te dolería mucho si Cristiano consigue un Mundial? No, porque es un gran jugador y él lo merece una Copa del Mundo. Ya, pero tú estás sentado en la mesa de Messi. Yo estoy sentado en la mesa de Cristiano donde ya nos han quitado el Mundial. Ya nos han quitado lo de mejor jugador de historia. Ya nos han quitado muchas cosas. Si ahora nos quitan otros récords, fuera un poco triste. Ya están totalmente dolidos. Es lo único que le queda a los bicholovers, hinchas del Real Madrid, los récords de Cristiano en Champions. Después de eso ya no tienen más nada de lo que agarrarse ni que rescatar. ¿Eso querés decir? Es un facto. Bien, 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 bien. Y sentís que ahora de a poco se va cayendo esa mentira con estos sorteos que están pasando ahora, con Haaland. Ojo con Mbappé. Ojo con Mbappé. ¿Cómo la mentira? ¿Cuál vendría siendo la mentira? Pero una pregunta, Vince. Yo te quisiera responder la mentira, pero ¿y este alto laburo tú utilizando el celular en pleno stream? O sea, ¿y esta falta de respeto a nuestro invitado? No, Vince. Estaba poniendo un alto tuit. Disculpad. A ver, ¿qué pusiste? A ver, ¿qué pusiste? A ver, ¿qué pusiste? Puse. Cito textualmente. Bien. Madrid y Barça a octavo seguro. PSG a Europa League. Y la Real Sociedad a octavos. Te la jugaste, ¿eh? Domé. Domaste, ¿eh? Ustedes como madridistas que son, de pura cepa, ¿quieren que Kylian Mbappé se quede afuera en fase de grupos? Pero, o sea, yo prefiero ni siquiera que se quede afuera. Es mejor que quede en Europa League porque será más humillante que queda último. Yo prefiero que él vaya a Europa League, que tenga que jugar a Europa League. ¿En serio? Tipo, firman un Mbappé los jueves sonando el himno de la Europa League. Obvio, obvio, obvio. Sonando con un poco francés. Pero, ¿por qué tiene raro en odio a Mbappé? No entiendo. ¿Por qué es una rata? Mira cómo muestra. Mira cómo muestra el chivo, el asqueroso. Mira cómo muestra. Yo creo que es obvio por qué los madridistas odian a Mbappé. Ha bailado con el Santiago Bernabé y con Florentino Pérez por seis años. Creo que es hora de que toque bailar como han bailado los fanáticos del Barça en los últimos dos años. Que es con el himno de la Europa League. Creo que se lo debe tocar a Kylian Mbappé en el 2023. Y rezaré todos los días para que eso pase. ¡Ojalá pase! Me encantaría ver un Mbappé contra... ¿Contra qué equipo? Contra el Braga. Contra el Sevilla. El Braga. Contra el Braga. Contra el Braga. Contra el Braga. Yo, pero yo les hago una consulta. Ustedes dicen todo esto de Mbappé. Si, en el mercado hay fichajes que vienen. Dice, Kylian Mbappé va al Real Madrid gratis. ¿Lo aceptan, sí o no? No. Obvio que sí. O sea que son unas resentidas de Mbappé, pero si llega a ir al Real Madrid, ustedes aceptan de cabeza y se entregan de cola. ¿Qué es eso? Que se vaya al Balsa. Tengo una relación totalmente tóxica. O sea, no lo quiero ver en mi vida, pero si me llama... ¡Hi, Kylian! Estoy aquí. Estoy aquí. Bien, bien. Que se vaya al Balsa. Agus. Bien. ¿Cómo? ¿Nunca has tenido una relación tóxica? Eh, no. ¿Por qué lo decís? No, porque eso es lo que tenemos los madridistas. No, pasa, ¿eh? En Mbappé. Ah, no, 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 para saber. ¿Y ustedes? Sí, de hecho, la relación en Mía y de Vincent es tóxica. ¿Por qué? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Hubo ahí cositas en el medio que no quieren revelar en el stream. ¿Algún día me han contado una anécdota así, bien, bien, bien zarpada en stream con una mujer? No. Pues sí, seguimos hablando de fútbol. Dale. Grupo F. ¿Qué opinan de Grupo F? No, no, no. ¿Están de casero o no? ¿Qué me pregunté? Están de casero. Vamos a poner el Pantoja también. Dale. Grupo F. PSG, Dortmund, Mila, Newcastle. Opiniones. Mira, nosotros dijimos, yo dije, en mi objetivo opinión, que iba a quedar en Newcastle primero. Newcastle de Erijao, que es un equipazo. Para mí, el mejor mediocampo de este grupo lo tiene Newcastle. Bruno Guimaraes, Joel Linton y Tonali. Es, sin dudas, el mejor. Sander Tonali. Muy probablemente el mejor entrenador también. Erijao es un top entrenador. Tienen a Alexander Isaac. Almirón. Tienen al tipo que estaba en otro equipo, que es Rubio, que me dio contra el héroe por los otros días. Tienen un equipazo. Creo que quedarán de primero. Creo que el Milan lo tiene para quedar de segundo. Y creo que el PSG de Marco Asensio, Canli y Barcolov se irán a Europa League. ¿Y tú? ¿No le tenés fe a Mane Dembélé en esa Champions League, dando por fin su potencial, sacándolo y haciendo que el PSG pase de grupos? ¿O no? Espera, ¿te repite la pregunta que fue? Tío, Mane Dembélé puede dar cátedra y hacer que el PSG pase de grupos. ¿O sí? Para nada, para nada, bro. Por favor, loco, estamos hablando del Paris Saint-Germain. Estamos hablando de un equipo que tiene cero cultura. Cero cultura. Cero cultura, cero mística. Y bueno, si todo el PSG pasó de grupo en las últimas dos veces, el Barcelona no. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver mucho con la mística, sino con los resultados que pueda sacar. Y los resultados serán derrotas para quedar en Europa League. No sé, veremos. No sé. Lo que sí sé es que el Borussia Dortmund no va a pasar. Club totalmente detestable. A mí el Borussia Dortmund nunca me cayó bien, ni me cae bien. ¿Por qué será? Marco Reus es el jugador más sobrevalorado de la historia y todo el mundo lo ama y lo quiere. A mí me cae muy mal Marco Reus. Infacto, ¿te parece? Claro. O sea, ¿cómo te va a caer mal Marco Reus? Marco Reus es el único jugador al que el mundo le cae bien solamente porque se quedó en un equipo a fracasar. Y porque se lesionó mucho. Y porque se lesionó mucho. Amitilo, Will. Amitilo. Marco Reus. Es un facto. La gente lo quiere porque el tipo se lesiona y se queda en el mismo club a fracasar como si eso fuese bueno. O sea, es la primera vez que el jugador le aplode los fracasos. Una pregunta. Si él jugara, el estudiante de Pajeros fuera el ídolo total. Ídolo histórico. Y si juegas en República Dominicana también, ¿qué tiene que ver? Es un facto. Pero hay algo. Tú dices entonces la razón por la que el mundo quiere a Borussia a Marco Reus es porque se queda en un sitio de fracasado y que se lesiona mucho. Sí, totalmente. Y tú, o sea, a ti no te gusta que eso, o sea, no te gusta que lo quieran por eso, ¿cierto? Totalmente. A mí me gusta que un juego lo quieran por los títulos, por la importancia. Perfecto, perfecto. En teoría no hay algún tipo de espejismo entre tú y Marcos Reus. Por los títulos. Porque no crees que tú te quedas también en tu habitación de fracasado, fracasando todos los viernes, fracasando en relaciones, fracasando con mujeres, lesionándote en momentos importantes, no dando lo mejor de ti. ¿No crees que existe algún espejismo? Porque si no te cae Marco Reus, ¿alguna similitud? ¿Por qué debería la gente esperar que tú le caigas a ellos? Porque para mí veo algo muy similar. De hecho, para mí veo una proyección en inseguridades, cuando hablas así de Marquito Reus. No lo había pensado así, ¿eh? ¿Ahora que me lo decís? ¿Por qué cada vez que viene a Gusneta esto se convierte en una sesión de psicología? No, porque Will es como mi profesor. Will yo ya lo adopté como mi psicólogo y yo cada vez que vengo a hablar de fútbol, él me tiene que trasladar a... Ah, ok. Claro. A sacar... Porque... Él me saca lo mejor de mí. Exacto. Es mi personal trainer. Él me saca lo mejor. Yo quiero lo mejor decir. Veo en ti un potencial, una persona que mide 300 metros, una persona que tiene buen pelo, tiene buen flow. Gracias. Veo potencial de ti. Veo el potencial que puedes sacar. Veo a dónde puedes llegar. Pero todavía te falta un poquito. Así como Marco Reus, es lo mismo. Es literalmente... Es como Marco Reus, o sea, bien, bien, bien. Eres marconeta, la marconeta. La marconeta. Si ustedes tienen que identificar con un jugador, ¿con cuál lo harían? ¿Con cuál serían? ¿Con qué jugador seríamos? Bueno, yo creo que Vincent Frages es Rodríguez, que no jugó más de cinco minutos sin lesionarse. Yo creo que yo fuera algo similar a un... A un Patrick Vieira. Yo fuera como ese. Pero de central. ¿Patrick Vieira? ¿Patrick Vieira? ¿Por qué Patrick Vieira? No, tú sabes que yo fuera como un Pepe. Calendar. Ok, Calendar puede ser. Yo fuera como un Pepe. Yo fuera como un Pepe. Tiene buena... ¿Por qué motivador? Tiene buena calidad con los pies. Creo que tengo una alta calidad. Y es muy... O sea, hace mucha falta. Yo creo que yo hago mucha falta. O sea, que yo creo que yo soy un Pepe. Por lo calmo. Yo creo que tú sería... Baneado. Yo creo que tú serías un boatén de la vida. Te rompieron igual en el partido, la verdad. Perfecto. No está mal esa comparación, de hecho. No está para nada mal. No está mal, no está mal. Un Gareth Bale también. Un Gareth Bale también. Uf. Lo tuyo no es el fútbol, es el golf. Lo que pasa es que... En mi caso, lo bien es el fútbol, es el golf. Pero en tu caso, lo tuyo no es el fútbol. Pero ni lo es el golf, ni lo es la joda, ni lo son las mujeres. ¿Qué es lo tuyo realmente? Rapear, bro. Rapear, bro. No creo que ni siquiera eso. Yo sé que le decía el helado. Comer, bro. ¿Comer qué? Helados. Helados, bro. Bro, ¿qué es el centro, bro? ¿Qué diablos, bro? Trabitas, bro. Escúchame, escúchame, escúchame. Dale. ¿Ya dijeron todos su predicción de la Champions? Sí, querés ir a tu, dale. Díralas tú. Queremos escuchar a tu idea. Ah, yo lo puse. Bayern, Múnich, Manchester United, Grupo A. Ok. Bien, bancan todos. Bancan todos. Primero el Bayern, segundo el United. Sevilla, Arsenal. Bancan todos. Grupo B. Sevilla, uno. Sí. No, no, Arsenal, uno. Arsenal, uno. Arsenal, uno. Sevilla, dos. Sí, sí, sí. Ok. Sí, bien. Grupo C, Real Madrid, Napoli. Bien. Ok. ¿Coincidimos todos ahora? Sí, sí. Creo que es fácil por la hora de la predicción. Grupo D, Inter, Real Sociedad. Top. Para mí la Real Sociedad es acá el Benfica. Alto análisis, top. Bien, te gusta, bien. Grupo E, Atlético Madrid y Feyenoord. Ok. Bien. Bien. Grupo F, Milan y Newcastle. ¿Bancamos todos? No. Muy no. Milan y Newcastle. ¿Bancamos todos? Grupo G. Trolling pasado. Manchester City y Leipzig. Perfecto. Bien. Y grupo H, Barcelona y Porto. Aquí te están diciendo anti-Chelsea. ¿Es verdad? ¿Dónde vas hasta Chelsea? A ver, ya me tienen cansado con eso que todos me están jodiendo con el Chelsea. No, yo creo que anti-Chelsea fue porque dejó a Arsenal uno. Ay, bueno, a ver. Sí, obviamente, pero ¿qué querés que te diga? Para mí el Arsenal está jugando muy bien. Incluso hoy leí a alguien decir que para ellos el United era más cuco que el Arsenal. Para mí es más cuco el Arsenal que el Manchester United en esta Champions League. Es más cuco el Arsenal de calle. Sí. Para mí el Arsenal es mucho mejor equipo que el Manchester United. Arsenal de calle. Pero bueno. Pero bueno. No importa. Yo pensé que el Arsenal iba a tocar el Arsenal, la verdad. Pero bueno. La verdad que zafó. O el Celtic. Vieron que siempre juega con el Arsenal o el Celtic el Barcelona. Siempre que gana la Champions juega con alguno de los dos. 2009, 2011, 2006. Sí. Y le tocó el Celtic. En facto. Creo que en 2009 no jugaron Barcelona-Celtic. Que el Barcelona patea o el 2011 fue. Pero le tocó el Celtic ahora. Sí. Oh, mierda. Digo, no, no fue el Celtic. No, no le tocó, no le tocó. No, no le tocó ninguno de los dos. No, no le tocó. No, no le tocó. No, no le tocó. No, el 2011 fue. Que no me acuerdo qué año fue. Que patearon, tuvo el Barcelona como 23 tiros al arco. El Celtic tuvo dos tiros. Y ganó el Celtic 2 a 1. Ese fue tremendo ese partido. Puta, vao. ¿En qué año fue? Creo que fue 2011, 2012. Ah, lo viste totalmente cuando tú tenías 7 años. Lo viste, perfecto. Partidazo. Yo arranqué al fútbol en 2011. ¿Cuánto años tiene ahora mismo en la actualidad, bro? Tengo 18. Dale, cállate. Habladorazo. O sea, no hay forma de empezar a ver fútbol en el 2011. ¿En el 2011 tú tenías, bro, 6 años? 7. Bueno, 6, 6, sí. No, no, 7, 7, 6. O sea, tuve un partido de fútbol con 7 años. Sí, boludo. Fue lo único que me gustó desde chiquito. Pará, ¿está mal o no? ¿Ustedes cuándo ven? ¿Ustedes vean fútbol desde los 18 años? No es mi culpa, amigo. ¿Qué tiene? También es un factor. Eso también es un factor. O sea, acá en Argentina se ve fútbol desde chiquito. Es una realidad. Yo veía fútbol de 2011, 2012. Tengo que decir algo que tú dices en verdad, chat y Agustineta. No dio pena. Nosotros estamos en un partido ayer. En un partido de un equipo local de la capital. Se llama Club Atlético Pantoja. Pantoja en un estadio que puede, en un estadio, con una capacidad de 27.000 personas. Y literalmente no había más de 100 personas en el estadio. No, no, había más de 100. Terminada, había más de 100. Y ustedes después ridiculizan al estudiante de caseros. Eso es lo tremendo. Eso me dolió en verdad. Eso me dolió vacío el estadio. En un partido de CONCACAF Caribbean Cup. Copa en la que está el Inter Miami. Copa en la que está el Inter Miami. O sea, si el Pantoja le toca el Inter Miami, Miami-Messi tiene que venir a jugar al estadio... ARD. ...de aquí de República Dominicana. Uy, firman, para, firman. En serio, firman, irían. Sí. ¿Cómo que sí irían? Pero es que vamos VIP ese partido. Pero no es que iríamos. Es que fuéramos All Access. All Access. No sé. Porque yo sé que ustedes son medio anti-Messi. Capaz dicen, a ese pecho frío no lo veo. Prefiero ir a ver a Cristiano. No, bro. De hecho, queremos ir a ver la selección que va a jugar aquí en varios días. Va a jugar la selección. Y viene Edinson Ascona, que es el jugador del Inter de Miami. Que juega con Messi. Juega con Messi. Mira, es buena. ¿Gustaría quizás hacer un Discord, Chad? ¿Banca eso con él? ¿Un Discord ahí hablando de la vida? Es bueno. Es bueno. Y preguntarle qué se siente jugar con el mejor jugador de la historia. Dale, dale, bro. Dale. Yo no le preguntaría a eso, pero... ¿Qué opinan hablando de los mejores, Messi y Cristiano? Que es la primera Champions en 20 años que no juega ninguno de los dos. Guau, guau, guau. Guau. Buen dato. Buen dato. Que no juega ninguno de los dos. Tremendo. Murió la Champions. Murió la Champions. Y hay que disfrutar esta Champions League igualmente porque es la última que se juega con este formato. Otro de la FAC. El año que viene cambia el formato de la Champions y se juega como si fuese una liga. F***. Que vuelva a la Superliga, plis. Que vuelva a la Superliga, plis. Pero para qué crees eso. Igual va a ser parecido, eh. O sea, va a ser un formato de Superliga. Va a ser... Por eso, eh. Para mí tiene que ser Superliga. Dicen aquí en el chat que Messi no juega desde el 2015. Mentira. Lo leyó él solo. Rarísimo porque en 2019 fue el mejor jugador de la Champions, pero bueno. Está bien. ¿Y qué pasó en 2019? 4-0 en casa de Liverpool, ¿cierto? Sí, 4-0 en casa de Liverpool. Pero ¿qué tiene que ver? Fue su culpa. No entiendo. ¿Fue su culpa? ¿Fue culpa de Messi? Ok. Latam perdió 5-1 contra España por culpa de Willy. Por culpa de los futbolitos. Sí, obvio. Totalmente. Por culpa de Willy, sí. Totalmente. Es como que Latam haya perdido. Así como perdió y le echan la culpa a Rival Dios. Eso es lo que están haciendo ustedes con Messi en el partido grande. O sea, no le pueden echar la culpa a Rival Dios. No le pueden echar la culpa a Messi. Es verdad. La culpa fue de ustedes. La culpa fue de ustedes. La culpa fue de ustedes. Claro, no. Es así. ¿Cómo le has echado la culpa a Rival Dios? No, no podés. Lo mismo con Messi. No, no. En verdad tirate un facto ahí. No te puedo mentir. En verdad tirate totalmente un facto. O sea, verdad. Nosotros no perdimos por culpa de Rival Dios. De hecho, la razón por la que pudimos meter un gol fue gracias a Rival Dios. O sea que, facto total. Y bueno, el Barcelona, la ida la ganó toda por Messi. Para mí fue por escándalo el mejor jugador de esa Champions. Que después digan que Messi está desaparecido en 2015 para terminar. Bueno, a mí me da bronca eso. Sí, obvio. Obviamente me da bronca. A mí me da bronca. Pero bueno, Cristiano hace cuánto no gana tampoco. ¿2018 o no? ¿2018? Pero antes del 2018 la ganó en el 2017. Oh, antes del 2017 la ganó en el 2016. Oh, antes del 2016 la ganó en el 2014. Oh, o sea, ganó 4 Champions en 5 años. Sí, bueno. Tiene una Champions más que Messi nada más. No es que tiene 14 más. Bueno, vamos a ver la primera Champions de Messi a ver qué él jugó en esa primera Champions. Ah, dale, dale. Y bueno, vamos a ver la Champions del 2008 de Cristiano. Que en la tanda de penales cerró el penal y lo tuvo que salvar sus compañeros. Y metió un gol en la final. Y metió un gol en la final. Ah, bueno, no importa. En la tanda de penales lo erró. No, después ustedes se quejan de Messi errando en la tanda de penales. Dale, dale. Y después metió un gol en casi todas las fases. Le metió un golazo al Arsenal. O sea. Sí, bueno, bueno, bueno. La que había que hacer en la tanda de penales lo erró. Es que la gente diga. Es así. Es fútbol. ¿Te molesta, Will? ¿Te molesta? Tiene una Champions más que Messi era más. Una Champions más. Tiene dos. Tiene dos más. Messi no jugó su primera Champions. Messi no jugó su primera Champions. Joder, mentir. Sí que jugó. Aparte, ¿contra quién fue? ¿Qué te dije? Contra el Arsenal. Siempre que el Barça gana, juega con el Arsenal. Ojita sea. Bueno, entiendo que quieras bardear a el único equipo de Londres que está en Champions porque el tuyo ni siquiera la huele la Champions. De hecho, ni siquiera está en Europa League. No la huele. Yo dije, saquen clip. El Chelsea este año entra a Champions o gana la Premier. Fácil. Entra a top 3 seguro. Y el año que viene ya está compitiendo por la Champions de nuevo. O sea, no la verdad. ¿Tú crees que el Chelsea es actualmente mejor que el City, Arsenal, United, Newcastle, Brighton? Liverpool. No sé por qué se ríen todos en el Chelsea. Están todos tentando. Si tiene apuros muertos, un montón. No, no digo que sea mejor, pero es un equipo que va a sacar muchos puntos y va a ganar muchos partidos como por ejemplo el Leicester. No, pero no. Va a ser la gran Leicester City el Chelsea. Va a ser la gran Leicester City, acuérdense. No te has intimidado, Agus. Pregúntale que cuánta Champions tiene su todopoderoso Arsenal. ¿Cuánta Champions tiene? No, no. No solamente que no tiene Champions. Tampoco tiene Europa League. No tiene ningún título internacional. Está bien. Pero ¿quién está en la Champions hoy? ¿Y quién no? ¿Quién va a vender desde casa? Equipo Fraude. Bueno, veremos, veremos. Si es por participación en Champions, creo que no le conviene al Arsenal. Pins y yo veremos un partido de Arsenal en la Champions en vivo. En Londres. ¿En serio? ¿Cuál? Arsenal Sevilla. ¿Arsenal Sevilla? ¿Y eso por qué? Solamente para hacerme la contra es eso. Sí, literal. O sea, yo voy a ese partido para decirle. Hola, Agus. Hola, Jonathan. Sí, sí. Obvio, obvio. Lo hacen por eso. Si no les importa el Arsenal. No son ni hinchas, no son ni viejos jugadores. Ahí sí, ahí sí. Yo soy hincha del Arsenal. Al club que yo le voy a la Premier es al Arsenal. ¿En serio? Sí, yo soy hincha del Arsenal. ¿Vos, Vincent? De la Premier. Me gusta mucho el Chelsea, ¿verdad? Chelsea. Ah, este sabe, ¿eh? Este sabe. Brighton. Ayer, cuando... No, ayer, antes de ayer, vieron que ustedes pusieron el tweet de que se separaban, algo así. Sí. Yo estaba en stream y dije, Vincent, siempre fuiste el más grande de los futbolitos. Sos un genio, sos un crack. Y al toque le pongo a Will. Will, siempre fuiste vos el más grande. No te confíes de Vincent, que se está chupando sangre de vos. Y bueno, he quedado bien con los dos de última, no importa. Si sacaban el clip a los dos lados, quedaba bien. Bueno, si se separan los futbolitos, ¿para qué lado tú te vas? Si se separan los futbolitos, ¿para qué lado yo me voy? No, depende porque se separan. Tienes que pensar bien, ¿no? No, no, depende del motivo. O sea, ponele, si ustedes dos se separan porque uno le cagó la novia al otro, estaría del lado el que le cagaron la novia, pobre. O sea, ponele que Will está con la novia de Vincent. Yo no iría al lado de Will, iría con Vincent, ¿entendés? Sería Will re forro, amigo. ¿Se entiende lo que digo? Depende del motivo, depende del motivo. Pues, si Vince le roba a Will, a ese micrófono, a esa cámara, a ese setup, a esa tremenda PC, mientras él está en la casa. No, no, en realidad, eso le pasó a la cobra también. Yo tengo la misma cámara, lo que pasa es que ahora tengo una luz tremenda. Claro, estás ahora más top, ¿no? Estoy ahora más chill shit. Tranquilo, Char. Y el compañero del cuarto de celda de Vincent, ¿qué dice? Que prenda stream así, dirá, nada, todos los días. Pero, tú, cuando es la semana que viene. Yo tengo un setup top. Te prometo que no te voy a invitar a verlo. Lo voy a tener que ver por clips. Yo tengo dos momentos. Te prometo. ¡Suscríbete al canal!